Tres velitas lindas Besando hasta tu suerte Sobresalen las palabras De un fandango y ya Una mesa grande Una silla vacía Un retrato ahumado Un reloj sin manía Hija de la huerta Del dolor, de la miseria Así como fue tu nombre Así se cuenta tu historia Y en la oscuridad El maldito silencio Contemplando el amor Deseando la muerte Solo soy en las palabras De un fandango y ya Deseando la muerte Deseando la muerte Imagen en mi alma Como ejemplo de vida Hasta el pan que me como Con aceite de oliva Tus besos, tus cariños Me dieron alegría Te hablaremos de ti Mientras mejor que de vida Tres velitas lindas Tres velitas lindas Tres velitas lindas Y si la oscuridad No me deja tranquila Y si de pensar en ti Me salen lagrimitas Será porque me duele La sombra de tu risa Será pa' que recuerde Tus fandango olvidado